La identidad de tres cabezas humanas encontradas el pasado jueves en los Reyes Michoacán ha sido establecida, aunque aún no se recuperan los cuerpos, por lo que las investigaciones continúan, explicó Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Estamos recabando las declaraciones de algunos familiares, los cuales no están aquí en el estado de Michoacán, salieron de aquí. Datos preliminares dejan entrever que los fallecidos esperaban reunirse con otras personas, de las cuales no se tiene mayor información, agregó Aguilera Garibay. Estamos ya en esa situación de poder determinar cuál fue el último momento en el que ellos los vieron, nos reportan que habían salido ellos de la ciudad de Uruapan, al parecer iban a tener alguna situación de algún encuentro con unas personas. El funcionario reconoció que al momento no se tiene mayor claridad sobre el movimiento o los presuntos responsables de la muerte de los tres sujetos. Ya no tenemos más datos hasta el momento, sigue como línea de investigación. En Los Reyes, Michoacán, el pasado jueves, tres cabezas humanas y una cartulina con una leyenda fueron encontradas sin que se hubiese determinado los hechos que condujeron a este ilícito. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.